hola qué tal cómo están muy buenos días bienvenidos a Rhinodesigner bienvenidos a un nuevo comando de Rhinom hoy vamos a ver un comando de manera técnica bastante complejo que voy a darme a la tarea de reducir a palabras sencillas sus opciones porque realmente bueno yo creo que hay algunas opciones dentro de Rhinom con nombres muy técnicos porque digamos que no le pueden poner algún nombre común o algún nombre popular a las cosas porque les voy a mostrar por ahí a qué me refiero y este comando va a ser uaf remesh o en español se va a llamar remallado cuadrado si no mal recuerdo ahorita lo checamos el icono y todo lo demás aquí tengo esta subdi que miren chequen aquí creo que ya la había convertido a la superficie me parece déjame ver sí pero esta es parte de una este subdi que había hecho no hay comandos como para hacer esto en Rhinom por sí solo sino con la herramienta de subdi y vamos a venir aquí a primero por icono aquí tenemos en mayas tendríamos este icono que dice remallado cuad ese es el comando en español ahorita lo checamos por español por inglés lo activo me dice seleccionar los objetos para remallado cuadrangular le digo que este le voy a dar un enter y me va a salir todas estas opciones de aquí tenemos el número de cuadrángulos objetivo ahora este número no va a ser un número exacto de le dije 2000 va a ser exactamente 2000 va a ser un número aproximado Rhinom no se especifica cuánto por demás o cuánto por debajo puede ser el remallado o el número de cuadraditos que nos haga sin embargo va a ser un número objetivo porque no es exacto porque dependiendo de tu objeto la cantidad perdón de información que necesite pero entre obviamente que entre más valor tenga aquí para los cuadros van a ser más pequeñitos porque van a necesitar más cuadros para interpretar esto entre menos valor tenga van a ser más grandes los cuadros pero también puede ser que tu objeto pierda forma vamos a probar aquí con un número de 500 por ejemplo aceptamos y seguramente le reste un poco de información a esto vamos a ver qué tal se ve con 500 tardó un poco en hacer el cálculo está realmente reconstruyendo todo esto esto comando le va a sacar mucho provecho cuando traigas sobre todo escáneres o más bien objetos escaneados o cuando traigas modelos de otro programa que se trabaje con maya y que esté triangulado vamos a ver y ojo lo voy a esconder por aquí bueno lo voy a mantener ahí para que no se vean porque cuando tú traes algunos objetos de otro programa puede ser que como por ejemplo en 3d max que se hace con mallado triangular o mallado cuadrado que cuando tú traigas el objeto aquí arriba se vea todo como con picos o con poca resolución vamos a llamarlo así esta manera es una forma también de agregar leche que se ve un poco la diferencia es un poco una forma de agregarle suavidad por ejemplo esta parte de aquí no se le ve tanto de este lado pero si también pudiese suavizar tus objetos aquí son con 500 vamos a ver la diferencia con 2000 eran los que tenían aceptamos con 2000 yo creo que va a quedar muy muy parecido como está actualmente no pero de hecho aquí pierde un poco este de vamos a llamar la resolución y ahorita hacemos la comparativa ya quedó vamos a ver aquí se le alcanza a ver todavía la parte de encima de los ojos y aquí ya no aquí ya la perdió no entonces entre más elementos tengamos o entre más secciones va a tener mayor resolución va a tener mayor calidad pero si es cierto que va a pasar un poco más vamos a ver otra opción ahora lo voy a seleccionar otra forma de activarlos aquí en las herramientas de malla y sería este icono de aquí remallado cuadro lo seleccionó ya vimos esto esta opción en este modelo creo que una forma de comprobarlo pero donde tengamos ángulos un poquito agudos o no necesariamente agudos pero ambos los cerrados aunque sean curvados lo que va a hacer es que tenemos un valor entre 0 y 100 si nosotros conservamos en 0 va a ser lo más fiel posible a ese ángulo si si nosotros ponemos un 100 va a tratar de ponerle mayor información ahí a qué me refiero con esto por ejemplo voy a cancelar tantito para ver aquí imaginemos por ejemplo aquí no que esto se construyó con un valor ahí de 50 por ciento si nosotros ponemos un por ciento tal vez le ponga el doble de secciones y te respete más lo que es la forma original de tu objeto si no son como tal si se dan cuenta es un porcentaje no son el número de cuadritos vamos a llamarlo ahí pero en todas esas partes cerradas a eso se va a referir si yo le dejo cero va a tratar de hacerlo tal cual está si yo le dejo es un valor 30 40 50 va a ir aumentando el número de divisiones que tenga esa malla también tenemos uno de cuadrángulos adaptativos que esta opción es justamente para que la forma de las caras originales y el tamaño de las caras lo respete lo más fielmente posible tenemos aquí usar borde de superficie dice desactivar tenemos inteligente y tenemos estricto cuando tenemos nosotros desactivar lo que sucede es que igual donde hay ángulos por ejemplo literal de vamos a llamarle en 90 grados una especie de l o igual como si estuvimos haciendo una especie de triángulo lo que va a hacer es respetarla si dejamos la opción de desactivar si llevamos esto a la forma inteligente le va a agregar un pequeño suavizado vamos a llamarle que es un pequeño filet muy muy ligerito y si vamos a lo que es la parte de estricto le va a agregar una fusión de caras como con la sub di es decir que nuestro filet va a ser mucho más suavizado entonces tenemos las tres opciones desactivar los bordes los deja tal cual estén en inteligente va a agregarle una especie de filet muy ligerito y en estricto va a redondear mucho más esos esos bordes tenemos un eje de simetría esto es por si quieres o sea esto rey no va a tratar de dividir menos en dos y a partir de un eje tú puedes indicar veces que quiero que mi eje de simetría sea en el plano de las x en el plano de las 10 o en el plano de las zetas esto depende mucho de tu modelado en que quiere que se empiezan a dividir los segmentos rey no va a tratar obviamente que si tu objeto es este simétrico lo van a hacer bastante bien pero en dado caso de requerir lo podemos decirles a veces que mi eje de simetría que sean el eje de las x en eje de las 10 o en el eje de las zetas para que ahí parta para hacer igualmente una parte que la otra o una parte que la otra o en el otro sentido si dependiendo de cómo estamos viendo mi mi objeto también tenemos otra opción que para esta opción voy a generar aquí una malla para que sea más notorio esto y es que por ejemplo en mi ranita pues es bastante este fácil como lo puede hacer el programa no pero tenemos aquí estas entidades o más bien esta entidad que solamente es una caja en malla pero voy a poner aquí algunas líneas de hecho la misma la voy a copiar porque porque podemos forzar un poco la malla en este caso también es bastante está bastante ordenado porque está construido aquí en en rino pero en dado caso de que quiéramos reordenar la malla en un sentido diferente podemos hacer en este se van a entrar un poco muy poco realmente yo creo pero vean voy a venir aquí a mis mallas en este caso que un bajo voy a poner 4 rematch aquí lo tenemos selecciono acepto tenemos la opción de seleccionar curvas o sea para darle la guía que serían estas de aquí acepto y tenemos cuatro opciones tenemos ninguno aproximado crear niño de aristas crear bucle de aristas si yo pongo ninguno va a ser mínima la influencia que yo tenga desde aquí hacia el patrón vamos a probarlo de hecho ninguno a ver si le alcanza a hacer el el trabajo lo voy a mover vamos a ver no miren ahí no alcanza a mover absolutamente nada voy a repetir mi comando voy a ponerle seleccionar curvas le digo que estás acepto en este caso lo voy a decir aproximado y creo que en este caso si va a alcanzar a deformar un poco ni en este caso mi malla sobre todo vamos a ver vean en la parte de abajo si sobre todo donde esté más cargado lo va a llevar hacia ese sentido si esto lo llevo por ejemplo voy a hacer el último igual seleccionar curvas hacia acá lo voy a llevar en un bucle de aristas acepto bajar un poco más la malla de hecho vamos a llevarlo estoy moviendo una cosa que no aquí aquí tenemos la comparativa de los tres objetos nada un poco y aquí ya jala lo que es este misma en este caso parece que se está descomponiendo porque no es necesario así como leer y no pues ya tiene bastante ordenado no pero repito esto es un poquito más para cuando traigas modelos de otro programa o cuando tengas una pieza escaneada tenemos por último déjenme cerrar estas o esconder esto y voy a activar esto de aquí la opción de voy a venir aquí a mis mallas también voy a venir aquí a mi comando selecciono dice detectar bordes duros esta opción nos va a ayudar en específico para localizar ángulos bastante agudos me parece que es a partir de 30 a 45 creo que son 30 grados si no mal recuerdo este te va a detectar esos ángulos y los va a suavizar si nosotros tenemos o sea si forman parte literal del modelado este si desactivamos los va a mantener o los va a suavizar muy poco pero también podemos activar la opción de detectar bordes duros y lo que hace es irlos convirtiendo en una malla cuadrada obviamente le va a quitar información y por ende se va a estar suavizando un poco tú tu modelo si ustedes ven todo esto se trata un poco de ir suavizando nuestros objetos de forma directa o de indirecta porque repito si le quitamos información a algo podemos irle quitando algunos detalles tenemos la opción de obviamente vista previa tal cual tenemos la opción de convertir a subdi si queremos que esto deje de ser una malla o deje de ser un sólido y se convierta a una subdi tenemos tanto la opción de pliegues como esquinas de subdi que para qué es esto esto es para que las aristas que tengan o las aristas que nosotros transformemos también se puedan evitar no sé con chip y control y moviéndolas rotando las haciendo una extorsión de las caras los va a reconocer tal cual como segmento subdi entonces si nosotros queremos hacer un trabajo posterior lo que hacemos es activar estas dos opciones si no queremos no pasa absolutamente nada o sea los podemos dejar desactivadas pero tenemos también esta opción también tenemos la opción de interpolar subdi que es esto esto va a leer los vértices de mi maya y va a hagan de cuenta que es como una especie de límite como cuando nosotros hacemos este algún parche y recuerdan que tenemos la opción de volver a recortar que es el retrim y lo que hace es recortar la pieza dentro del límite de la superficie es algo parecido esto si nosotros ponemos interpolar subdi lo que va a suceder es que siempre el máximo base el máximo digamos de espacio que utilice mi objeto va a ser en donde se encuentra así si si nosotros quitamos esta opción dependiendo todo el juego que hayamos seleccionado de este lado todas las opciones puede ser que nuestro objeto quede más pequeñito o quede un poco más grande si entonces a nosotros nos conviene ponerle entonces la opción de interpolar su fisi queremos algo mucho más fiable mucho más fiel a nuestro objeto original porque nos va a respetar todos los vértices que encuentre y de este lado tenemos las opciones comunes de vista previa ocultar el objeto objeto de entrada que es ocultar el objeto original o tenemos eliminar los objetos de de entrada espero que haya que les haya gustado este comando realmente de manera técnica es un poquito complejo y parece redundante pero siempre vamos a reducirlo a que esto nos pregunta cuánta información ponerle o no ponerle en qué orden y también cuánta fidelidad va a tener esto y bueno pues hasta aquí lo que es el vídeo de hoy espero que les haya agradado este comando yo lo utilizo un tanto sobre todo no en mi caso literal o mi caso directo pero veo muchos alumnos que llegan a mí a mi curso que dicen oye yo descargué tal cosa de tal página o este archivo lo dice en otro en otro programa y aquí se ve súper de triangulado porque pasa digo bueno es que la arquitectura de cada programa o el método de trabajo es diferente pero podemos llegar a suavizarlo ahí no les comenté se los iba a comentar en un punto es por ejemplo como en 3d max que modelas en malla triangular o cuadrada y tienes me parece que la barra especiadora no la que hace el smooth pero cuando viene aquí a rino lo que sucede es que las piezas no vienen suavizadas vienen tal cual esté geometrizadas y bueno pues hasta aquí lo que es el vídeo de hoy si te gusta ese tipo de vídeos suscríbete activa la campanita es te deja tu like deja tu comentario si tienes alguna duda de esto trate de hacerlo lo más sencillo posible porque la forma de trabajar de rino repito es un tanto técnica pero ya cuando vas probando algunas opciones es aunque se refiere a esto se refiere esto otro y puedes simplificar a palabras comunes bueno recuerden que mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial gráfico suscríbase y nos vemos en la próxima hasta luego